¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Sinue Martínez y el día de hoy el tema les va a interesar a los caballeros. Vamos a platicar acerca de una fórmula magistral que aumenta, que mejora el desempeño sexual. Entonces, vamos a platicar acerca del T. Tarahumara. ¿Quiere conocerlo? Quédese conmigo. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien, como les decía ya, el T. Tarahumara es una mezcla de plantas medicinales. Plantas medicinales que vienen del norte de nuestro país, el norte de México, donde se asienta también este grupo de los Tarahumaras, allá en Chihuahua precisamente. Y son los Tarahumaras aquellos que viven precisamente en una sierra donde hay clima muy cambiante, temperaturas muy bajas, hay de repente mucho sol, hay siempre algunos peñascos, algunos barrancos, algunos montes y son terrenos donde ellos habitan y ahí precisamente ellos cazan, ellos recolectan, ellos cultivan, ellos hacen sus propios juegos, sus propios deportes, incluso se denominan raramuris porque precisamente, que significa pie corredor, ellos dicen los de los pies ligeros, pues tienen juegos donde ellos compiten corriendo detrás de una pelota que ellos fabrican con raíces de encino o las mujeres corriendo detrás de un aro que hacen con tallos de los árboles y que sus competencias pueden durar no una hora, no dos horas, duran varios días, por lo general dos días dura una competencia y bueno imagínense todo ese desgaste físico que tienen, todo ese esfuerzo que hacen en este terreno que es muy difícil, lógicamente ellos tienen que tener algún secreto para que su cuerpo sea muy resistente, sea muy fuerte. Y es que la verdad los tarahumaras conocen precisamente muchas plantas medicinales de esa región del norte de nuestro país que son muy energizantes, dan mucho poder, mucha energía, son plantas que vigorizan tanto el cuerpo, la mente y el espíritu. Ellos tienen muchas creencias acerca de las plantas, muchas historias muy bonitas, ellos incluso tienen rituales y bueno todo ese conocimiento ancestral de plantas medicinales, de su uso y no solamente de su uso como medicina para el cuerpo sino como para el espíritu, es lo que ellos nos dejan en esta mezcla, en esta fórmula que se llama el té tarahumara. Tarahumara como los conocemos nosotros, raramuris como se autodenominan, bueno pues ahí tenemos ese conocimiento de plantas que es su secreto para que ellos siempre estén fuertes, resistentes, para que se recuperen rápido de cualquier enfermedad, cualquier lesión, cualquier accidente. Traen plantas como la castilleja por ejemplo, traen plantas como las damianas, traen diferentes plantas vigorizantes. Entonces esa fórmula, esa mezcla de plantas medicinales, así le denominamos en honor a este grupo étnico que son los conocedores de esas plantas, el té tarahumara. ¿Y qué funciones tiene? Bueno, para empezar, el té tarahumara aumenta mucho la circulación, depura la sangre y estimula que ésta circule con facilidad por todo el cuerpo. Esto nos permite combatir el primer factor de riesgo para una impotencia sexual, que es la mala circulación. Gracias a la mala circulación, muchos hombres no logran una erección o no logran mantener esa erección. Eso es por un problema de circulación, aunque también tiene que ver mucho las emociones de esa persona. Si nosotros también queremos atender esas emociones, el exceso de estrés, de trabajo, el exceso de fatiga mental, bueno, pues esta fórmula, el té tarahumara, contiene plantas que también son útiles para las personas que ya están muy estresadas, muy fatigadas, están muy congestionadas en su mente de trabajo, de deudas, de conflictos familiares, de problemas en el trabajo y demás. Queremos buscar algo que nos relaje, pero que no nos provoque sueño, porque también hay plantas que son relajantes, pero que te llevan a que sientas un sueño. No, estas plantas que tiene el té tarahumara son relajantes, pero no provocan sueño. De hecho, regulan los ciclos de sueño para que durante el día estés bien despierto y durante la noche puedas conciliar sin ningún problema ese sueño y descanses profundamente y tu cuerpo con ese descanso se regenere apropiadamente. Entonces, queremos plantas que relajen sin provocar sueño, al contrario, provocar mucha energía y que fortalezcan al cuerpo para que éste tenga muy buena circulación y más resistencia física. Esto como resultado hace que la persona, en el caso del té tarahumara para los hombres, tengan un mucho mejor desempeño sexual, tengan, por ejemplo, erecciones con una duración más larga y sobre todo, que cuando ellos tengan ese desgaste, porque también el mantener una relación sexual es mantener un desgaste no solamente físico, también un desgaste mental, un desgaste emocional, porque precisamente las relaciones entre un hombre y una mujer, el hombre es el que aporta energía a la mujer, porque la mujer junto con la energía que ella tiene y la energía que brinda el hombre, pues va a fabricar ese milagro de la vida. Entonces, el hombre siempre aporta energía, siempre hay una pérdida de energía en el caballero y lógicamente una pérdida de ciertos nutrientes que él va a gastar para ese desempeño sexual. Si nosotros queremos que esos nutrientes estén presentes, que haya buena circulación y que haya mucho vigor en el cuerpo, en el caso del hombre debe de tomar el té tarahumara. Vamos a platicar acerca de para qué otras cosas podemos utilizarlo regresando de este corte. Conoce las bondades que la naturaleza pone en tus manos, empieza con una vida saludable ahora. Ven a descubrir lo mejor en suplementos alimenticios, herbolaria, spa, masajes, magnetoterapia y mucho más. Bien amigos, y platicando acerca de este té tarahumara, que ya sabemos que es excelente, energizante, vigorizante, tanto físico como mental, que estimula la circulación, que estimula la potencia sexual, también debemos de mencionar que es una excelente fórmula de plantas medicinales para problemas urinarios. Sobre todo cuando en el hombre hay infecciones en vías urinarias, cuando hay inflamación de vejiga, cuando hay cálculos, cuando hay arenillas en las vías urinarias, podemos utilizar este té, el té tarahumara. Incluso cuando hay alguna inflamación testicular, alguna hidrocele, alguna varicocele, alguna espermatocele, que son inflamaciones que ocurren a nivel testicular, por la acumulación de agua, acumulación de sangre o acumulación de espermas. Puede presentarse a razón de algún golpe, a razón de alguna infección, algún problema de desarrollo también. Muchas veces esa falta de desarrollo sexual en los varones les va a tener complicaciones a nivel genital. Entonces, para aquellos que tienen problemas de que de pequeños no descendía el testículo, o por cargar cosas pesadas, o por jugar deportes pesados, tienen alguna torsión testicular, o tienen ya la presencia de una hernia inguinal por cargar cosas pesadas de manera incorrecta, vamos a apoyarnos de este té tarahumara, para resolver precisamente diferentes inflamaciones del sistema genitourinario, infecciones, por supuesto, o mal funcionamiento del mismo. Incluso cuando tomamos un exceso de fármacos, ¿verdad?, muchos medicamentos, un exceso de refrescos, sobre todo refrescos de cola, o simplemente no tomamos la suficiente cantidad de agua, los riñones se pueden inflamar. Y cuando están inflamados o cuando la vejiga retiene líquido, pues es más fácil que alguna bacteria oportunista se aproveche y cause una infección en vías urinarias. Para limpiar vías urinarias, entonces, nuestro té tarahumara también es una excelente opción. En los adolescentes, para que logren embarnecer, desarrollar, crecer, buscar ese desarrollo, esa estimulación, para que precisamente el cuerpo sea más fuerte, esté más tonificado, entonces el té tarahumara lo vamos a poder utilizar. Y por supuesto, cuando hay problemas en la falta de fabricación de espermatozoides, o se fabrican de manera incorrecta, y esto pues impide que esa pareja logre tener alguna familia, logre tener descendencia, y el problema está en el varón, ¿verdad?, porque siempre pensamos que la del problema es la mujer, y muchas veces también es el hombre, de hecho, en las estadísticas nos dicen que es mitad y mitad. Bueno, pues entonces vamos a utilizar con el problema, sea del caballero, el té tarahumara. Ya sabe, para cualquier problema de desempeño sexual, problemas genitorinarios en el varón, quiere dar más vigor a una persona, quiere darle más resistencia, también más poder mental, que no sea tan agobiante su estado emocional. Bueno, pues entonces buscar esa relajación sin dormirlo, mejorar la circulación y depurar el cuerpo en general, la opción que tenemos aquí es el té tarahumara. Imagínense, si esas plantas las toman los rarámuris que viven allá en Chihuahua, en climas muy difíciles, en terrenos muy difíciles, y con actividades muy pesadas, y se mantienen muy saludables, ese es su secreto, el té tarahumara, esa mezcla de plantas. Y usted puede tomar precisamente un litro del té, acuérdese que se agarra una cucharada sopera, en un litro de agua, se hierve 10 minutos a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso. Tómese un litro al día como agua de uso y va usted a notar inmediatamente el vigor, la potencia, para cuando tenga usted alguna actividad, algún entrenamiento, alguna competencia, o simplemente esté pasando por una etapa laboral o escolar, donde ya se sienta muy cansada, muy fatigada, ya esté pidiendo ayuda, esa es la ayuda que usted puede recibir, el té tarahumara. Y bien amigos, pues vamos a aprovechar el tiempo para invitarlos también, ya queda cerca la fecha, la quinta expo estar saludable en Monterrey, Nuevo León. Para todos nuestros amigos que viven por allá, por el norte, y nos puedan acompañar, vamos a estar allá en Cintermex, en los días 12, 13 y 14 de enero del 2018. Recuerde que el día viernes 12, vamos a estar desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. El día 13 y 14, que son sábado y domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, allá en el Parque Fundidora, en este centro de exposiciones en Cintermex, vamos a estar con ustedes de 9 a 9, el sábado y el domingo, 13 y 14 de enero del 2018. Asesoría Herbolaria completamente gratuita, grandes descuentos, productos nuevos y demás cosas que usted ya conoce que va a encontrar en esta expo estar saludable Monterrey, Nuevo León. Más información visite la página www.expo-mediostar-mediosaludable.com.mx Allá los esperamos. Y recuerde seguirme en la página de Facebook, si no es Asesor Herbolario. También puede hacerlo a través de la plataforma de YouTube, donde pueden contar mis videos y por supuesto cualquier información, cualquier duda que tenga, podemos interactuar por medio de Inbox para que usted así obtenga una respuesta. Bien amigos, por mi parte sería todo, que tengan excelentería. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.